Desde el Senado le piden al gobierno repatriar 161 colombianos presos en China, algunos de ellos con sentencia de pena de muerte por narcotráfico. Tras la ejecución del colombiano Ismael Arciniegas por el gobierno de la República Popular China, la senadora Teresita García pide agilizar el proceso de repatriación de colombianos condenados en el país asiático. Le hemos escrito al presidente de la República para que agilicen este procedimiento, para que no cada vez que ocurra una tragedia, sea que los medios y todo el país se pongan en alerta porque están ocurriendo este tipo de casos en la China. Son 161 familias de colombianos a la espera que se suspendan este tipo de condenas. Hay 161 personas detenidas en la China, digamos que el 99% por narcotráfico. De esos hay unos que ya están, unos 5 o 10 que ya están condenados a pena de muerte y otros que están en cadena perpetua. Lo que tenemos que hacer es que le conmuten la pena para que vengan a pagar las penas en el país. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado piden que no haya una ejecución más. Porque ha sido un tema muy doloroso, que no quisiéramos que ningún otro colombiano pasara por esta situación y sobre todo por el drama y el tema familiar.